Y bueno gente, bienvenidos a un nuevo video del canal Esta vez vamos a traer un video un poco medio random Vamos a traer un video de jugando defensas de delanteros Y delanteros como defensas Y bueno ahí el primer gol de Molina Que hasta ahorita le está saliendo muy bien la cosa Si fue muy buen gol Vamos a subir acá un poco el volumen Y viene el tiro Yo pensé que iba a ser golgento pero no Esta vez gente para que quede claro Yo no estoy jugando Lo estoy simulando Es la máquina en la que está jugando Es el modo automático Y viene el tiro gol de Arseraf Bueno gente la verdad es que los delanteros Se ve que no son defensas Y ahí no se que va a ser Y ahí va la centro Nada Y viene el Senna Gol Gol de Arabia Saudita Gol de Arabia Saudita Bueno gente aquí estamos viendo Por qué los defensas son defensas Y por qué los delanteros son delanteros Prácticamente la defensa de Argentina Pues bueno Son los delanteros que puse Pero si no están haciendo un muy buen trabajo Claramente esto solamente es una simulación Dos sesos Nada Tiro gol No puede ser gente No puede ser nos van a meter Si gente es como se los estoy diciendo Aquí vemos por qué los delanteros son delanteros Y los defensas son defensas Por virtudes No puedes poner a un goleador para que defienda Tal vez si pueda defender bien Pero su rol es más meter gol Desmarcar sin driblar Bueno aquí viene el después Viro de esquina Creen que meta el cuarto gente Y aquí viene Y aquí viene Y aquí viene Arabia No sé quién la lleva Alfarad Lo sé Esa buena Ya Ya se están poniendo las pilas No la regalaron Tiro Uy Va a ser el cuarto Uy no Oh qué mal está pasando gente La estamos pasando mal Tiro gol Otro gol Otro gol Otro gol Y bueno gente Vamos a ver Qué más puede Qué pueden hacer Los defensas Como delanteros Vamos a ver Si Hacen otro gol Y maquillan Un poco el resultado Y bueno Se acabó gente Vamos a ver Cómo quedaron Las estadísticas Y bueno Ahí está gente Por tiros a puerta Dijen bajo el volumen Un poquito Bueno aquí tenemos Tiros a puerta Por parte de Argentina Dos Solamente hubo un gol Tiros a puerta Por parte de Arabia Saudita Hubo seis Tiros a puerta Cuatro de gol Hubo una muy buena efectividad De posición Argentina Tuvo 46 No mal No mal Viendo el Parado táctico Que pusimos Delanteros como Defensas Y defensas como Delanteros Ok Arabia Saudita Tuvo 54 Precisión de pase 87 Para la Argentina 98 Para Arabia Saudita La verdad Los saudíes Estuvieron muy bien Y bueno Faltas Pues fue un juego Limpio Fuera de juego También fue un Juego limpio Sin faltas Nada que Que marcar Y bueno gente Esto sería Todo por hoy